La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, será juzgada los próximos días 11, 12, 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación al denominado caso máster de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cifuentes se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por falsear presuntamente el acta que acreditaría una defensa del trabajo de fin de máster, una exposición que sigue defendiendo que hizo. En el banquillo también se sentarán la entonces profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Cecilia Rosado y la ex asesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito. A Rosado se le pide como autora de la falsificación del acta 21 meses de prisión, esto es una pena inferior a la de la expresidenta madrileña porque reconoció los hechos y colabora en la investigación. Además de los tres años de cártel, el fiscal pide para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros, para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado cuatro meses con una cuota diaria de 5 euros.